Bien, buenos días a todos los seguidores de Florencia hoy. Estamos con el profesor Gustavo Graff. De fondo estamos viendo la histórica pileta de máster. Más de tres décadas acá en el norte provincial. El fin de semana estuvieron compitiendo en la ciudad de Villocampo, en esta competencia que organizan todos los años los distintos clubes e instituciones que realizan competencias de natación, con una muy buena participación por parte de los locales, ya vamos a estar hablando de eso también, y hablar de la competencia que se viene próximamente para el fin de semana que viene, y que va a tener como protagonista justamente a máster. Bueno, antes que nada, buenos días, profe. Como le va, gracias por recibir unas instalaciones de, bueno, lo que históricamente fue el gimnasio máster, hoy complejo máster con todas las comodidades que tiene complejo, ¿no? Así es, Narci, buenos días a vos y a toda tu gran audiencia. Como vos bien lo comentaba, el fin de semana hemos participado del torneo de natación, torneo regional que realiza el Club Banco Nación de la ciudad de Villocampo, y nosotros hemos llevado 18 nadadores, un número importante, pero que seguramente acá cuando hagamos el sábado estaremos casi duplicando esa cantidad de nadadores. con buenos resultados desde el punto de vista ya de la participación, participar en estos eventos es muy lindo para los chicos, es muy bueno, es muy productivo, es muy satisfactorio para ellos, desde todo punto de vista. No solo por el hecho de la competencia misma del ganar o no una medalla, sino el hecho de participar y confraternizar con chicos y clubes de toda la región. Así que altamente positivo, trajimos 28 medallas, con esa cantidad de nadadores que llevamos, la verdad que es muy buena la cosecha, por llamarla así desde ese punto de vista. Pero muy contento además porque los chicos y muchos padres que acompañaron también han pasado y hemos pasado una linda jornada. Bueno, esta es la primera competencia del año, Gustavo. Así es, el primer evento que lo realizó Villocampo, este sábado que viene, sábado 4, hacemos nosotros acá en el Complejo Máster, también con la participación de todos los clubes de la zona, las Tosca, los dos de Villocampo, Reconquista, nosotros, veremos si puede venir el CUNE también, aunque está en un momento de transición, porque está con cambio de autoridades y profes, así es que no está confirmada la participación de ellos, pero sí la invitación. Bueno, y también nuevamente un gran desafío, porque volver a, incluso durante la pandemia, que fue un desafío mantener las instalaciones, volver nuevamente este año con las competencias, que se pueda concretar, sabemos cómo es fácil, premio, y todo lo que significa la logística, que significa una competencia de estas características, ¿no? Así es, como bien vos decís, a veces se ve la puesta en escena solamente ese día, pero todo lo que hay para organizar un torneo, toda la tienda que tiene la organización de un torneo, de estas características, la verdad que es un movimiento bastante importante, pero bueno, que ya lo venimos realizando desde hace bastantes años, bastantes años, así es que lo tenemos un poquito aceitado, por así decirlo, y llegamos bien siempre con la organización. Bueno, respecto a la competencia en sí, la entrada va a tener un costo, va a ser libre y gratuita, aparte de los familiares, de los chicos que van a competir, puede venir el resto del público a ver, a alentar. Así es, como siempre lo hacemos, nunca cobramos entrada, la entrada es libre y gratuita para aquel que le guste la natación y quiera venir a mirar un rato como nadan los chicos, está abierta a todo el público, por supuesto que la mayor presencia se da de los padres, de los chicos que nadan, que quieren venir a ver a sus hijos, pero también está abierta al público en general. Bueno, y yendo a lo que es la escuelita de fútbol, porque nos estamos viendo el primer turno, que ya va a terminar en la escuelita de natación, que tenemos que estar terminando prácticamente ya sus clases, enseguida en el segundo grupo, nuevamente un año muy exitoso. Sí, hemos tenido una muy buena concurrencia, tuvimos tres turnos a la mañana, por un momento también tuvimos dos turnos más, martes y jueves, y dos turnos a la noche, con muy buena concurrencia, la verdad que muy buena participación con muchos chicos, y como te digo, en otras oportunidades siempre la activa va creciendo, año tras año, cada vez hay más chicos que vienen a aprender natación, creo que se va entendiendo la importancia de esta actividad, no solo en los niños, porque por ahí muchos piensan que es solo para los niños, sino en todas las edades, los grupos adultos también, bastante concurrido, así es que una buena temporada desde ese punto de vista. Gustavo, aparte del complejo, siempre ofreciendo la cancha de césped sintético, la primera de Florencia en fútbol 5, la cancha de padres de Novada, en el gimnasio siempre nuevos aparatos, siempre innovando. Sí, la verdad que sí, el complejo ha crecido bastante en cuanto a actividades, a sumar actividades, y bueno, tratamos siempre de brindar lo mejor que podemos dentro de nuestras posibilidades, y tratar de brindarle lo mejor a la gente. Bueno, volviendo nuevamente a la competencia, ¿a qué hora estaría arrancando? ¿Qué hora estaría finalizando? ¿Cuáles son las estimaciones? ¿Y qué comodidades, aparte del lugar y demás, van a encontrar venta de comida, de bebida, ese día también acá en el complejo? Sí, el torneo está previsto, 13.30 blandes, se dice lo que es la entrada en calor, y a partir de las 14 está prevista la primera prueba, y eso lleva hasta las 19 horas aproximadamente, con la entrega de premios y todas las cositas, y bueno, acá siempre se brinda un servicio de buffet, cantina, con todo lo que hay ahí, y después, si alguno viene, sí se le pide que trae silleta, porque no da abasto lo que tenemos para toda la gente que suele haber, así que nada, traer su sillo o silleta para sentarse, nada más. Bueno, mientras tanto por la tarde sigue habilitado para el público en general, ¿no? Siempre, siempre, es de martes a domingos, solamente los lunes, está cerrado la tarde, continuamos con las clases hasta el primero de marzo, y también por la tarde hasta el primero de marzo, toda la actividad de la pileta finaliza el primero de marzo. Muy bueno. Bueno, profe, gracias por recibirnos, y muchos éxitos para el sábado. No, al contrario, Narci, como te digo siempre, gracias a vos por estar brindando toda la información del complejo, y estar apoyando de esta manera todo lo que hacemos acá en este lugar. Muchas gracias, profe. La palabra del profesor Gustavo Graff, propietario del complejo Máster. Nosotros nos despedimos hasta cualquier momento.